Luego de grandes dificultades, haciendo esfuerzos entre lo público y lo privado, Bogotá cuenta hoy con miles de pruebas moleculares para poder hacer diagnóstico, no sólo en pacientes sintomáticos, sino en pacientes asintomáticos, en la población general, en lo que se conoce como clúster. Empezamos ya la toma de muestras a los diferentes grupos poblacionales que son de interés y que son de riesgo. En este fin de semana que recién pasó, tomamos 800 muestras a enfermeras, médicos, bacteriólogos, a personas de servicios generales que están en los servicios de urgencias en los diferentes turnos en nuestras cuatro subredes hospitalarias. Es uno de los esfuerzos que empezamos a hacer, pero vamos a llegar a todas las partes de Bogotá, a todas las poblaciones, de la mano de las universidades, pero con el esfuerzo de la Secretaría Distrital de Salud y su laboratorio de salud pública. Esperamos llegar a los territorios y tener más y mejor información para la toma de decisiones. Seguimos trabajando.